Una vez más, China ha presentado un llamado White Paper, extremadamente importante en este caso, en el contexto global que estamos viviendo, en donde las potencias se enfrentan al riesgo de una confrontación directa en el territorio ucraniano, donde el mundo está pasando por una crisis global y definitiva que se sabe poner en riesgo a la humanidad, me refiero obviamente a la crisis del calentamiento global, dejando incluso aparte la crisis alimentaria, la crisis energética, sabemos que existe un consenso en cuanto al riesgo de sobrevivencia de la humanidad. Este White Paper de China es muy interesante porque genera propuestas y proposiciones respecto a cómo el mundo pudiese abordar esos problemas y reconoce también el hecho de que la única alternativa es tener múltiples sistemas políticos e ideológicos, algo que difiere del modelo que conocíamos hasta ahora del unilateralismo, que era el único modelo que se presentaba como válido para el mundo, un modelo que se ha impuesto, por supuesto, por la fuerza, en base a esta alianza global y transversal en términos planetarios, que es la OTAN y otras alianzas de carácter militar, como son el G7, en donde las potencias occidentales han tratado de sostenernos solamente su poderío político, sino que también tratar de imponer su visión respecto a un sistema político, algo muy lógico porque este sistema político beneficia y contribuye a ese único modelo. En este sentido, el White Paper chino, el último, el libro blanco, apunta a generar una nueva visión política para el mundo, basada interesantemente en la filosofía tradicional china y también en la historia política china de más de 2.000 años continuo desde la primera dinastía que generó un debate en relación a cómo gobernar, a cómo el mundo debía sostenerse políticamente, un debate que en ese momento, aproximadamente 300 años anterior a Cristo, se celebró en China y que Europa recién vivió la época moderna, es decir, o bien un sistema legal o bien un sistema político y que China ha tenido desarrollándose desde aquel entonces. Este White Paper no solamente, en base a todos esos antecedentes, se refiere a la visión política china moderna, sino que también a su experiencia política de estos miles de años y en ese sentido es una contribución a buscar nuevos modelos de gobernanza global, reconociendo que en esta situación actual, el mundo debe tener la cooperación y la convivencia global en el epicentro porque nos enfrentamos a crisis que pueden poner en riesgo a toda la humanidad. El silencio de Occidente en relación a este nuevo White Paper es muy importante porque quiere decir, o se corrobora una vez más, que el Occidente no ve a China auf Augenhöhe, como se dice en alemán, at eye level, como se dice en inglés, decir común igual en términos de generar este tipo de propuesta. No obstante, sabemos que este tipo de propuesta en específico, que China también expresa concretamente en iniciativas como la de la Franja de la Ruta, la Nueva Ruta de la Seda, son bien recibidas sobre todo por parte del Sur Global, quien ya no tiene ninguna esperanza en el llamado Global North para solucionar estas crisis. Y sabemos que el Sur Global es uno de los sectores geográficos más afectados por la crisis del calentamiento global. En este sentido, esta propuesta política para el mundo, que se basa en el multilateralismo, se basa también en el respeto por distintas tradiciones políticas y culturales, sí es bien recibido en otros sectores que no solamente son en el Norte Global. Así que este White Paper puede ser visto como un reconocimiento político al multilateralismo, a las crisis de carácter global y también al rol que China hoy día está jugando a nivel global para responder a estas crisis y que se puede manifestar concretamente en todos los acuerdos que ha logrado en el Oriente Medio, en las cientos de iniciativas de cooperación en relación o en torno al proyecto de One Bell, One Road y que han sido, sí, muy bienvenidos por la mayor parte de habitantes del planeta, no obstante, no por las grandes potencias que siguen siendo hegemónicas en cuanto al debate político internacional. Gracias.